Hoy vamos a ir de unos amigos de nuestros padres, donde... Ahí donde está el gatito Maurice. Estoy muy ansiosa para ver a Maurice porque él es muy tierno y... Le es adorable también. Y ahora vamos a entrevistar a Johanna para que sepamos más del gato y ustedes lo conozcan más. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh, muchas gracias! ¿Viste, niños? ¡Hola! ¡Hola, bueno! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que súper bien. El video de hoy se va a trazar del tag de la mascota con... ¡Ay, qué tierno! ¡Y acá tengo a Johanna! ¡Hola! ¿Cómo van? ¿Aplausos, por favor? ¡No! Y hoy yo les... Primera pregunta, ¿cómo se llama tu mascota? Bueno, mi mascota se llama Maurice. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Maurice, pues estábamos buscando con mi esposo, con Diego. Estábamos mirando como qué nombre, o sea, algo que nos gustara a los dos y entonces entramos, nos pusimos a decir como, ¡ay! Nos gusta un programa que se llama Hechizada. Y en Hechizada, hay un señor que es el papá de la bruja, ¿sí? De Hechizada, que se llama Maurice, el papá de Samantha. Y es un señor súper elegante. Y pues yo vi a mi gato y yo dije, ¡oh! Es un bebé elegante. Entonces dije, ¡ok! Pongámosle Maurice y ya. Eso fue. Este es el bebé de mi elegante. Es un gato elegante. ¿Cuántos años tiene tu mascota? Mi mascota no tiene años todavía. Él es un bebé. Tiene tres meses y medio, creo. Sí, es un bebito. Hace el año pasado. Porque se ve. ¿Quieres otra mascota? Sí. Sí quisiera tener un perro. ¿Por qué tienes un gato y no un perro? ¿Por qué tuve un gato? Bueno, precisamente porque cuando nosotros vinimos acá, pues nos dimos cuenta que había como muy poquito espacio para tener un perro. Y aparte de tener un perro es más dispendioso, más costoso. Entonces decidimos que, bueno, que íbamos a empezar con un gatito. Y pues la verdad ha sido una excelente opción. Chao. Ok. Ok. I'm honking. Ok, si quedo dormido. Mira, ay, hola. ¡Hola! ¿Cómo le dices de cariño? Uy, le digo lo que se me ocurra. ¿Cómo qué? Sí, o sea, ¿qué le digo? Ah, le digo Maurice el gato gris. Le digo Maurice Careperdís. Le digo, o sea, cualquier cosa que se me ocurra es lo primero que se me ocurre o a veces... ¿No le pones como bebé, nene, algunas veces? Pues sí, cuando estoy consintiendo que él también está tierno. Le digo mi amor, cosita, mi vida, lo que... Sí. ¿Qué no le gusta a tu mascota? Si yo juego brusco con él, él se me manda a morderme. O cuando, por ejemplo, digamos, él está muy tranquilo y muy relajado y yo lo cojo y él empieza es como a morderlo a uno. Porque es como, déjame en paz. ¿Y qué comida no le gusta? No tiene muchas opciones. Tiene que comer purinas o todo lo que hay en el menú. Entonces, pues no, no sé que no le guste la verdad. Porque pues no... Se me olvidó decir los números. No importa. Bueno, entonces voy a decir, es el 9. ¿Cuál es su juguete favorito? Su juguete favorito es una media que tiene por ahí, que es una media que supuestamente le compré. No, esa no. Es una media chiquita porque a él le gusta... O sea, cuando nosotros recién compramos el gato dijimos, ay, pobrecito, es Canadá, le va a dar frío al gato. Entonces, compramos unas medias chiquitas para gatico. Y ese es su juguete. O sea, él ya lo tiene roto de tanto darle muela y rasguñarlo, pero es con lo que juego. Así que le pusieron unas meditas. Sí, le pusimos unas medias, pero no se las aguantó nada. Ya está quieto. No, no se queda quieto fácilmente. 10. ¿Qué es lo que más te gusta de tu mascota? Es que Mois vino, pues llegó a mi vida o pues a la vida de nosotros para darnos amor. Sí, pero, ok, esta pregunta no viene de la lista, pero ¿dónde conseguiste al gatito? Amor, yo lo adopté porque había un... pues estábamos como buscando, como hay un gatito y no sé qué. Y entonces buscamos por un buscador que hay acá en Canadá que se llama Kijiji. Y entonces ahí encontramos que había una señora que lo estaba adoptando. De corto, orichito. ¡Ay, bebé! ¡Ay! Se le está saliendo su platanito. Creo que esta tiene problemas con su bomberito. Bueno, el caso es que sí. El caso es que la señora tenía como una gatita. Un platanito. ¿Por qué le dice su platanito? Como su peño chiquito. ¿Qué se le está saliendo? Pues es que yo no sé qué. Es que se lame, se emociona y se le sale. Bueno, 11. ¿Cuál fue la mayor travesura de tu mascota? Por ejemplo, se sube a las mesas y a mí eso me insola. Sí, tengo problemas. Porque no me gusta que donde uno está comiendo el gato esté encima. O sea, prefiero... Inclusive prefiero aguantármelo en mi cama. Raro, sí. Pero prefiero que se suba a mi cama cuando estamos arrunchados a que se suba a la mesa. Míralo. Porque esa... ¿Cuál fue su primera travesura? ¿Cuál fue su primera travesura? Yo diría que comerse las medias porque ahorita se me estaba comiendo el gato. Sí, yo creo que es una de las cosas más recurrentes. Como que a veces te muerde porque piensa que es juego. ¿Sí? Ahorita me muerde vaca. Sí. Entonces, los primeros rasguñones que nos pegó yo creo que serían sus primeras travesuras. ¿Qué es lo más bonito de tu mascota? Como... Porque físicamente me gustan sus patitas. Me parece lo más cute del planeta Tierra. Es lo más bonito que tiene. Sí, es las paticas y... ¡Ay no! Los dientes. ¿Qué es lo más tierno de tu mascota? Lo más tierno. Que cuando me duele algo o cuando estoy triste, él se acerca y te pone la mano. Es como... No sé. Es como una compañía. Sí, es una compañía. Es como estoy acá. Entonces, él a veces se arruncha conmigo y estoy triste. Entonces, cuando él sabe que yo estoy llorando o algo, entonces saca la pata y me la pone en el brazo. Sí, como no te preocupes. Entonces, es muy bacano. Es muy bonito. ¿Cómo es cuando está enojado? Entonces, simplemente está... Como que se le dilatan las pupilas más. Y se ve como el gatito con botas. Es el de... ¿No es el de Shrek? Sí, cuando está así. Así se ve. Y pues ponen las patas así como si fueran a pegar el pique y arrancar. Pero... Pero pues sí, eso es lo bravo. De resto, no, no lo he instaurado. ¿Tu mascota es cariñoso? Sí, sí es tierno. Anoche, precisamente anoche, yo como que ya lo había dejado afuera. Porque yo dije como, ok, ya chico, ya, ve y te duermes. Entonces, y pero salí al baño. Y entonces cuando iba a entrar, empezó como brrrr. Y se me acercó y me empezó a untar ahí yo, pero ¿qué te pasa? Entonces me pegaba a todo y era brrrr. Y con lo cojo y empezaba ahí a... ¿Cómo es que se llama? A ronronear. Y es súper, súper bonito. Y me coge y me hace así, me pega en la cara y me lame. Y bueno, es muy cool. Sí, es muy cool. Oh, es que es tierno, mírenlo. Quien puede asustirse en una cosita así tan linda. Sí, es un gato muy tierno. Última pregunta, que es lo 18. Perdóname, perdóname por los números que se me olvida. Perdón. Paso. 18. ¿Sabe hacer algún truco? Sí. Su papá le enseñó a coger la media. Tiene una media, que es su juguete favorito, como les decía ya. Y entonces cuando nosotros se la tiramos y él coge, da la trapa y la regresa. Ese es como su truco principal. Eso es todo lo que el pobre sabe hacer. No sé por qué, pero ese es el truco que nos encantaría que Blanco haga. Sí. O sea, que le lanzamos la pelota y que... Bueno, como ya terminamos las preguntas, esto fue todo por... No, esto fue todo por hoy. Y bueno, ya me despido. Si les gustó el video, dale muchos like, 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 like. Y suscríbanse a este canal, los canadienses. Y si quieren, pueden suscribirse a su canal, ¿cómo se llama? La Según Life. Y acá le podemos dejar el nombre de su... De nuestro canal de YouTube. Sí. De La Según Life. Y pueden seguirla en todas sus redes sociales. En Twitter, Instagram, Facebook y Instagram. Y en todos estamos como la... Todas las encantan. Y espero que les haya gustado mucho el video. Saludos de por acá. Y muchos saludos que ella les manda también. Bye. Y su esposo también. Sí. Y también. Y yo también les mando muchos saludos y abrazos. Y pues... Chao, chao. Bye. Ya hemos terminado la entrevista con la mamá de Maurice. Y ahora venimos al Team Horton a comer algo porque teníamos hambre. Ya es la noche, entonces ya me despido. Si les gustó el video, suscríbanse. Dale muchos like, 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 like. Por todas partes, un millón de likes. ¡Ay! Se me cayó el saurifo. Suscríbanse a este canal. Y ya. Y en un segundo les hago el baile de la Veróniquita. Yo. Yo. El baile de Gip Toro. Yo. Yo.